Ay señores y señoritas amantes de las waifus hijos bandos creados de figuras históricas y del mito, son diabólicos. Este video es duro, polémico, sin respuesta, pesado de hacer y pesado para concluir, pero soy hombre de palabra así que no me queda de otra. Quiero que sepan que la pregunta ¿Quién es el ser band más fuerte de Fate? es una pregunta trampa, ya que estamos diciendo fuerte, no más habilidoso o más inteligente, sino que en una situación X, sencillamente ¿Quién podría hacer el mayor daño posible a un enemigo? Por eso después de plantearle esta pregunta a varios compañeros y amigos youtubers de Fate, que al igual que yo tuvieron sus dudas, pero tuvieron al final una respuesta parecida, tengo que decir que este video obviamente es subjetivo, aunque trato de ser lo más imparcial posible y trataré que mis preferencias personales no nublen mi juicio a la hora de dar un resultado final. Además de que este video tendrá tres enfoques, el enfoque matemático basado en los ser bands en nivel 100 con habilidades en 10, donde podrán usar todas sus skills una única vez, y sin foes, donde lanzarán su ataque más poderoso, siendo este con su NP, y de estos eligiremos 5 de cada clase, a excepción de los que tengan menos de 5 miembros en dicha. Y de todos los ser bands más poderosos, elijaremos a los 5 más fuertes para dar una conclusión sobre este tema, de quién podría ser el ser band más poderoso. Seguidamente vamos a ver lo que es el enfoque en lore o de trama, ese enfoque con respecto a lo que yo sé y a lo que la gente me ha comentado a través de estas preguntas, donde trataremos de elegir quién es el ser band más poderoso bajo ciertas circunstancias, en las que no hay ventaja de clase ni los limitadores de FGO, sino el ser band tal cual y como es según el lore. Finalmente daré mi opinión personal, donde diré quién es el ser band más poderoso bajo mi enfoque y el porqué. Ahora bien, comencemos con el enfoque matemático. Esto está jodido. ¿Saben? Voy a serles sincero, nunca se ha revelado la fórmula de daño del juego, solo tenemos la wikia para guiarnos, pero seamos sinceros. Estas solo son porcentajes y tenemos cosas muy raras, por ejemplo, los servants AOE hacen daño total dividido entre 3, y los single target hacen un daño bruto, pero el problema es que los arcs y boosters tienen multiplicadores lógicos que van entre 10%, 12%, 15%, con ese porcentaje me refiero a la multiplicación del ataque total del servant, pero los quiks son una broma. Estos llegan a ser multiplicadores de 20, 22 o hasta 25. El ataque total entonces de esto estamos hablando que cuando un boosters o un art a duras penas están llegando a 200k, siendo estos mucho más poderosos, los quiks les sobra para alcanzar los 400k, o sea, el doble sin ningún esfuerzo. Pero veamos esto, objetivamente modifique algunos de los valores resultantes a la fórmula que yo me inventé para poder dar un valor bruto. En este enfoque matemático veremos a los 5 mejores servants por clase, con su ataque bruto, aunque solo nos importa el primer lugar de cada clase ya que este participará para ver quien es el servant más poderoso al final. Confirmo cuáles son las reglas. Todos los servants están al nivel 100 sin foes. El primer filtro de los 5 servants elegidos para este podio es su ataque más grande, o sea, al nivel 100. Los bustereo con todas sus skills propias a nivel 10. Todos los servants tienen NP5. Y finalmente lanzamos un único noble fantasma, provocando así el mayor daño posible, aplicando la fórmula la cual me inventé con respecto a los valores numéricos que nos han dado las wikias, para que intentemos darle un valor al ataque máximo que pueden hacer llegar estos servants. Así que primero les mostraré a los 5 de cada clase más fuertes en bruto, y luego los ordenaremos por ataque máximo y definiremos qué tan creíble es, y elegiremos de cada uno de estos uno por su clase. Finalmente elegiremos con quién, en teoría, se podría llegar al ataque más grande de todos los servants hasta el día de hoy. Para referencias, el último servant considerado para esta lista fue Karna, en el tercer Lost Belt. Sin más, les recuerdo que esto es un trabajo especulativo, y espero sus comentarios sanos para que hallemos juntos una respuesta. Una última cosa, MASH no entra en este top, verán no es que sea una mala servant, sino que es la más defensiva de todas, pero hasta ahí. En este caso, solamente funciona como una support, y lo que tratamos de averiguar el día de hoy es qué servant podría hacer el mayor daño posible. Así que, comencemos. Empezamos con uno complicado. Saber fue una cuestión difícil para mí, porque tengo muchos servants favoritos de la clase Saber, pero como dije, tratamos de no hacer favoritismos aquí. Según la lista, tenemos que Mordred estaría quedando en quinto lugar, con una cantidad superior a los 200 mil de ataque, Musashi en cuarto con más de 300 mil, seguido en tercer lugar por Okita, en segundo lugar, Altera, y en primer lugar, empatados con la misma cantidad de ataque al nivel 100, tenemos a Sigur y a Arthur. Aquí las sorpresas no es que Sigur y Arthur sean los más poderosos, sino que un personaje de principio del juego sigue estando en el podio, siendo Altera, pero esto no se quedará por mucho tiempo, ya que ese valor en bruto de ataque realmente no es su valor real. Mientras que Musashi, aparentemente está en cuarto lugar, ya si le sacamos todo su jugo, sube tremendamente. Así que podemos acercar que, si aplican todos sus nobles fantasmas, lastimosamente Mordred ya no está en este top, quedando en sexto lugar con el ataque más poderoso, seguido por Altera con 175 mil, Okita que alcanza los 198 mil, Musashi que brincamos a los 205 mil de ataque, Arturo con 214 mil de ataque, tengo que aclarar aquí que Arturo tiene 214 mil de ataque máximo, porque estamos considerando que atacó a un monstruo gigante, si le quitamos el potenciador de monstruo gigante, inclusive queda por debajo de Okita, Ok, ahora bien, Sigur sin ningún modificador extra, queda en primer lugar con 248 mil 760 puntos de daño máximo, claro, esto considerando mi fórmula, por lo cual se corona como el Servant Saber más poderoso hasta el momento. ¡Ay archers, archers, archers! ¿Qué día utilizarán su arco para atacar? No lo sé, pero increíblemente el Servant que está en primer lugar, tiene a su hermano en el otro primer lugar, spoiler del futuro, pero vamos a ver, en esta ocasión, nuevamente se repitió la situación de dos Servants con la misma cantidad de ataque, siendo Muriarty y Tesla los elegidos por este tema, ambos teniendo 12.896 de ataque, Napoleón, que tiene la cantidad de 13.172 de ataque, seguido por el autodenominado Servant más poderoso de todos, que apenas alcanza los 13.344 de ataque, seguida por la waifu con 13.412, ¡Ja! Rin le ganó a Gilgamesh, y en primer lugar, otra vez un Servant de inicios de juego con 13.510 de ataque, no se acostumbren verlo ahí, ya que este, a diferencia de su hermano que vamos a ver más adelante, no tiene las capacidades suficientes para mantenerse en primer lugar, es más, en esta ocasión, los últimos serán los primeros. Rápidamente podemos ver que Tesla no alcanza a superar los 120.000 K de ataque, quedándose fuera de esta lista, y en el anterior primer lugar, siendo Arjuna, se queda con 121.765 de ataque final, mientras que Ishtar baja del segundo puesto al cuarto puesto, quedando con 127.000. Ahora bien, Gilgamesh, utilizando Euma Elish, y atacando un blanco, con esa desventaja, su máximo de daño es 131.520, únicamente con los aumentos que él se pueda dar, lo cual me sorprende, realmente, algo me dice que los cálculos podrían estar mal, o al ser un Servant de inicios de juego, no tiene ciertos valores agregados. Seguidamente, en segundo lugar, impresionantemente, Napoleón con 154.938, y algo que me impresionó muchísimo ver ahí, por todos los potenciadores que se puede dar a sí mismo, Muriarty llega a los 164.088 de daño, siendo así, el Archer más fuerte hasta el momento, según mi misma fórmula mafufa, que les juro, que no es por favoritismo, porque si fuera por favoritismo, Rin hubiera estado en primer lugar, pero bueno, con esto, Muriarty se corona como el Archer más poderoso del juego, hasta el momento. Apócrifa no nos mintió, cuando hablamos de los Lancer. Esta lista es un poco extraña, puesto que yo esperaba ver, una mayor cantidad de Servants, que alcanzaran más de 13.000 puntos de ataque, cuando hablamos de los Lancer, pero en realidad, esto está muy corto. Los Lancer, que podemos encontrar en esta ocasión, son, Teturia en quinto lugar, con 12.000 cada ataque, Teturia Alter, con 12.000 cada 69, y aquí es donde ya empieza lo interesante. Skatach quedó en tercer lugar, con 12.452, Brin Hilder en segundo lugar, con 12.514, y en primer lugar, como dije, Apócrifa no nos mintió, Karna con 13.110, lo más curioso, es que Karna, es un Servant de casi inicios del juego, y aún así, está en primer lugar, y con sus habilidades, este mantiene su primer lugar, de manera, muy, muy impresionante, considerando la posibilidad, de que ataque un Servant, sin ventajas de clase, ahorita lo veremos. Ya cuando lanzan sus NPs, la cosa en realidad, no cambia nada, en realidad, Teturia, por más que me guste el personaje, no tiene un gran potencial de ataque, no superando los 110.000 K de ataque, mientras que Teturia Alter, alcanza los 125.000 K de ataque, sin ningún esfuerzo, seguido por Skatash, que si le ponemos la ventaja, contra bestias divinas, puede alcanzar los 150 K, sin ningún problema, y Brin Hilder, tengo que aclarar, que el valor que se ve aquí, de Brin Hilder, con los 261 K, es porque Brin Hilder, está utilizando su potenciador, de amor de Sigur, a que me refiero, está atacando directamente, a Sigur en este momento, por lo que, ese sería su ataque máximo, si es que Sigur fuera, pues, un Archer, o una clase neutra, en este caso, el primer lugar, como no podía ser de otra manera, bajo mi punto de vista, es Karna, con 298.000 K de daño, hablaremos bien, sobre mi deducción, de este resultado, en la tabla final, pero por el momento, puedo decir, que es el Servant, con el mayor ataque, que en daño bruto, que hay en este juego, o por lo menos, con mi fórmula mafufa, así, coronándose como, el primer lugar, entre los Lancers, que tenemos, hasta hoy en día. Raider, una sección, que nos encanta a todos, creo que, todos tenemos, mínimamente, un Raider favorito, y curiosamente, el Raider favorito, de todos, no está, Skandar, quedó muy, muy lejos, de alcanzar esta meta, así que, vamos a ver, quienes están aquí, está el más nuevo, Rainer, con 12.509, Iván, con 12.719, en tercer lugar, Aquiles, con 13.008, Osimandío, con 13.104, y en primer lugar, e increíblemente, bajo mi punto de vista, Quetzalcóatl, con 13.137, puntos de ataque, wow, esto me sorprendió muchísimo, sabía que Osimandías, era poderoso, pero no esperaba, que fuera el segundo, realmente yo pensaba, que iba a ser el primero, y Quetzalcóatl, a lo mucho, llegaría a cuarto, quinto lugar, pero ya ven, la situación cambia, a la hora de activar, los Noble Fantasma, pues no, es, un error de mi parte, lo que acabo de hacer, puesto que, Jin, a pesar de que tiene, el ataque más poderoso, o bueno, el quinto más poderoso, es un Servant Support, por lo cual, no puede cumplir, al final, lo que los demás Servants, de esta lista, si pueden, que es hacer un ataque letal, quedan únicamente, con 18,914, con información personal, incluso, Servants, de una estrella Raider, superan esto, pero aquí fue mi culpa, lo admito abiertamente, fue mi culpa, por el método que utilicé, para descartar, que Servants ver, pero bueno, lo que importa aquí, es el Servant más poderoso, no el quinto más poderoso, Iván, se queda en la misma posición, con 146,268, seguido por Aquiles, con 183,484, Oximandio, con 208,800, es un potencial, eh, y finalmente, Quetzalcoatl, con apenas, 210,548, por 2,000 puntos más, le gana Oximandio, y se puede coronar a sí misma, con la cabeza emplumada, como la Raider, más poderosa del juego, hasta el momento, casters, este es un caso complicado, puesto que los casters, comúnmente, tienen ataques, muy bajos en general, por lo que, el resultado final, incluso a mi me sorprendió, y debo de aclarar, que hubo un error, en la primera revisión, pero ahorita lo vamos a ver, la situación es que, quinto lugar, con 11,771, la más reciente, Scaddy, pudo tomarse un puesto, cosa que no sorprenda a nadie, en cuarto lugar, tenemos a la waifu favorita, de todos, Nero Caster, con 11,885, en tercer lugar, increíblemente, está Ailia, con 11,885, en segundo lugar, está la Caster, más nueva, hasta el momento, con 12,451, y en primer lugar, con respecto, a su ataque bruto, tenemos a, Swansha, con 12,761, ahora bien, la cosa, cambia muchísimo, a la hora de activar, los NPs, lastimosamente, cometí el mismo error, con lo que viene siendo, Scaddy, pero, ella realmente, no importa en este top, ya que, lo que importa, es el primer lugar, abrumador, en quinto lugar, se queda Scaddy, con todos sus incrementos, puede dar golpes, de 18,032 puntos, Nero Caster, puede alcanzar, los 185,406 de daño, Swansha, al ser single target, y todos sus incrementos, puede alcanzar, los 185,558, wow, Chiyome, puede alcanzar, la increíble cantidad, de 218,223, esto es impresionante, para un Caster, podría decir, que es la Caster, más poderosa, realmente, porque, con Ilia, hubo un error, que no me di cuenta, a la hora de estar, haciendo los cálculos, resulta ser, que en mi fórmula, multiplicaba, los potenciadores, en 100%, por 2, lo cual, era un error, mío, y el ataque total, de Ilia, terminó siendo, de 299,000, lo cual, en realidad, no es así, en realidad, el ataque máximo, de Ilia, es de 235,000, sigue siendo, una cantidad bestial, sigue estando, por encima, de sus demás, compañeros castos, y esto, es debido, únicamente, a que a la hora, de activar su NP, se busterea, nuevamente, así, con doble multiplicación, de boosters, según mi fórmula, mafufa, llega a esa cantidad, tan absurda, para un Caster, aquí tal vez, se lleva un poco, de favoritismo, tal vez, pero por lo menos, los números, no mienten señores, así, Ilia se corona, como la Caster, más poderosa, hasta el momento, con respecto, ataque claro, assassins, según, una tablita, que hice hace mucho tiempo, mi clase favorita, y, realmente, no me sorprende, todos los que entraron, en el podio, son Cervants, que me gustan muchísimo, y todos, tenían, el estúpido problema, de tener un NP, quick, por lo que, originalmente, según mi fórmula, Jackie, puede alcanzar, más de 500 de daño, bajo ciertas revisiones, cambiamos este tema, quedando, un resultado final, en que, Karna, quedaría, con 12,619, en quinto lugar, Jackie, con 12,651, en cuarto lugar, MX Alter, o Nasu Alter, como dice mi buen amigo, Arx, con 12,874, en segundo lugar, el Gran Hassan, el favorito del público, con 12,969, y, en primer lugar, la waifu del canal, Shu Tendouji, con 13,128, a ver, a ver, donde está su Cleopatra ahora, eh, donde está su Cleopatra ahora, todo el mundo sabe ahora, que la waifu es la más poderosa, hasta que lanzamos el NP, ahora si, el NP de Shu Tendouji, queda en buena posición, pero ahorita, hablaremos sobre este tema, Jack, queda en último lugar, con un daño bruto, de 139,161, cabe aclarar, que este daño, es sin aplicar, lo que es el multiplicador, de atacar a una chica, o a una fémina, ya que si este, ataca a la fémina, llega a alcanzar, los 208,741 de daño, siendo así, el asesino, bueno, el segundo asesino, más poderoso del juego, sin su potenciador, está por debajo, de todas sus compañeras, luego está Karna, con 170,741, Nasuex, con 173,026, y Shu Tendouji, con 184,322,000, hay que aclarar, este tema, Shu Tendouji, está ahí, pero, al ser su ataque, a un AOE, en realidad, el daño máximo, de Shu Tendouji, es como de 70,000, 80,000, así que en realidad, por más que me duela, porque la waifu del canal, en teoría, ya debería ser, en último lugar, pero como no afecta, y es el daño bruto, que pueda hacer, lo dejaré ahí, lo que importa, es el primerísimo lugar, como todos sospechaban, el Rey Hassan, está en primer lugar, con 233,445, de ataque máximo, no solamente, es el Rey de los Hassans, es el Rey de los Asesinos, el primer asesino, tenía que ser, obligadamente, el Coronado, como el primer asesino, el Rey Asesino, y el asesino, más poderoso, hasta el momento, en FGO, Berserkers, aquí la sorpresa, es que, habiendo tantos Berserkers, cinco estrellas, únicamente, entraron tres, y los otros dos, son de cuatro estrellas, lo cual demuestra, nuevamente, que hay Servants, de cuatro y tres estrellas, que superan, a cinco estrellas, pero bien, aquí la sorpresa, es que Pentecilea, está en el top, no me lo esperaba, pero Pentecilea, está en quinto lugar, con 12716, seguido por, el bueno y confiable, Heracles, con 12901, luego con Hiyikata, con 13334, y culminamos, con, King Toki, con 13915, acá, no hay sorpresa, para nadie, el primer lugar, en ataque máximo, es de 14017, de parte, de Papi Q, lo impresionante, es que King Toki, está extremadamente, cerca de Papi Q, así que, realmente aquí, lo que importaría, es que tantos potenciadores, puedan dar su NP, así que, prosigamos, a la siguiente fase, aplicar el NP, con esto, es un poco triste, porque, todo el mundo, alaba, a Heracles, pero Heracles, se queda en quinto lugar, alcanzando, un máximo, de 184691, de ataque, Pentecilea, alcanza, el cuarto podio, con 200376, por lo que, la pregunta, ¿qué Servant, es mejor, entre los dos, pues ya la tenemos, si quiere hacer daño, Pentecilea, si quiere sobrevivir, Heracles, ahora bien, en tercer posición, tenemos a Higikata, el cual, podría estar bien, en segunda posición, o en cuarta posición, ¿por qué? Higikata, tiene una cosa extraña, con su NP, su NP, se potencia, según el daño, que se tiene, si lo lanzamos, con toda su vida, apenas alcanza, los 193,175, puntos de daño, ahora bien, si este, está moribundo, prácticamente, con un punto de HP, puede alcanzar, los 229,000, de daño, ahora si, es impresionante, el daño que puede hacer, pero no alcanza, el primer puesto, en segundo puesto, he decidido, poner a Kintoki, porque, como dije, Higikata, es situacional, su ataque, y Kintoki, ya son 218,380, de daño bruto, y en primer lugar, con mucha diferencia, tenemos a Papi Q, con 254,180, de daño, es una bestia, no solamente, puede sobrevivir, sino que tiene, el ataque más poderoso, entre todos los Berserker, hasta hoy en día, así que Papi Q, se corona, como el Berserker, más poderoso, hasta el momento, RULERS, este, es un caso, muy extraño, pero es similar, a otros que ya vimos, ya que el primer lugar, será el último, pero bueno, en esta ocasión, tomamos a 5, ya que, nuestra pobre Juanita, apenas alcanza los 10,000 de ataque, a nivel 100, es un poco triste, pero bueno, en quinto lugar, tenemos a Marta Ruler, con 11,558, en cuarto lugar, tendremos a Quetzal, con 11,729, en tercer lugar, tenemos a, siempre se me olvida su nombre, ho, 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 11,786, Anakusa Shiro, con 12,011, y en primer lugar, como no era para sorprender a nadie, Sherlock Holmes, con 12,583, el cual, no me sorprende, porque yo personalmente, lo considero, el Ruler, más poderoso de todos, tanto como support, como por daño propio, pero el problema aquí, es que lanzamos, un NP, que potencializa, todos los ataques, y el de Sherlock Holmes, no es una parte de ellos, Sherlock Holmes, por desgracia, quedará con, 18,875, pero, miren, 18,000, por daño bruto, de ataque, eso, es mucho, ahora si, en cuarta posición, con 93,113, tenemos a Quetzal, en tercera posición, por esa razón, es que Dizanko, es el Ruler, más inútil, con 93,686, Damakusa, aunque, siento que Mash, me va a querer golpear, por decir esto, en segunda posición, como no le sorprende a nadie, con 138,700, tenemos a Marta Ruler, siendo la bestia, para los que la podemos tener, y, tristemente, en primer lugar, tenemos a, siempre se me olvida su nombre, jajajaja, de 197,024, realmente, no es que sorprenda a nadie, o sea, Astrea, claramente, es un ser poderosísimo, lastimosamente, es que, nosotros en NNA, aún no la tenemos, pero, se puede coronar a ella misma, como se coronó, en la parte trasera, de las cartas Ruler, como la Ruler, más poderosa, hasta el momento, en FGO, Avengers, la clase, de la venganza, la clase, del, juego, final, miren, acá nos sorprende, solamente teníamos, a 6 opciones, y, Angra Manju, no es una opción, para entrar en este top, se los juro que no, así que, tenemos en quinto lugar, a Antonio Salieri, con 10,996, en cuarto lugar, a Lobo, con 12,868, en tercer lugar, a Gorgon, con 12,963, en segundo lugar, a Dante, con 13,800, con 13,868, y, en primerísimo lugar, a Jalter, con 14,498, siendo así, de una vez, se los digo, el Servant, con el mayor, daño, posible, que tiene, cualquier Servant, hasta el momento, eh, bueno, si, estamos hablando, de ataque individual, por supuesto, ahora bien, si activamos los NPs, esto cambia un poquito, Salieri, increíblemente, alcanza la cantidad, de 107,211, es un Servant, muy poderoso, la verdad, en cuarto lugar, como no es de sorprenderse, porque Gorgon, es un desastre, tenemos 116,667, se esfuerza, denle chance, en tercer lugar, con mucha diferencia, tenemos a Lobito, con 133,824, sin contar, que este tiene, la posibilidad, del insta kill, tu que tienes Gorgon, en segundo lugar, me sorprende, tenemos a Dantes, con 249,084, prácticamente, es un Servant, muy, muy poderoso, para ser AOE, estamos diciendo, que cada uno, de los enemigos, estaría recibiendo, aproximadamente, unos 80,000, hasta 90,000, de daño, es una cantidad, bestial, para lo que estamos viendo, y en primer lugar, como no es sorpresa, para nadie, Yalter, con 260, 60,970, no tengo, que decir más, Yalter, es el Servant, Booster, por Autonomazia, todo el mundo, lo sabe, yo lo sé, no sé, para qué lo discutimos, ya debería, dar la conclusión, de una vez, pero por el momento, vamos a decir, que Yalter, se corona, como la reina, de los Avengers, Moon Cancer, en serio, tengo que hablar, de Moon Cancer, bueno, este si hace daño, eh, solo teníamos, dos opciones, BB, o BB, entonces decidí, para qué pongo, el otro BB, mejor pongo, la BB más poderosa, y esta BB, tiene 12,240, entonces, si activas, un NP, tenemos, 106,165, felicidades BB, te coronas, como la reina, de los Moon Cancer, porque no hay otro, next, al fin, mi clase favorita, o eso es lo que, dicen los, las encuestas, alter ego, qué puedo decir, aquí, tenía las de ganar, y no podía ver, favoritismos de mi parte, porque amo a todos, los que están aquí, menos aquí ahora, pero el resultado, de esto, fue increíble, bajo mi punto de vista, tanto así, que tuve que hacer, muchos cálculos, extras, y modificar mi fórmula, porque, la reina, porque si, acá en Sol y Mujeres, la reina, que tomó la corona, lo ganó, con muchísima diferencia, pero bueno, vamos a empezar, en quinto lugar, de ataque bruto, tenemos a Kiara, con 12,772, y también deberíamos, de tener a Shittonai, pero vamos a Shittonai, y no a Kiara, con 12,772, la pongo en cuarto lugar, porque hay 6 de edición personal, en tercera posición, está Melt, con 12,799, en segundo lugar, tenemos a, Okita Soji Alter, con 13,645, y en primer lugar, con una bestialidad, ataque, King Protea, con 14,050, la loli gigante, la tiamat, que todos pedimos, pero nunca nos dieron, así es, estoy completamente feliz, con, GAU, GAU, y cuando salga, GAU, voy a tirar por ella, como no tiene una loca idea, así que, en lo que, GAU, GAU, sale para nosotros, vamos a ver, que podemos conseguir, activando sus NPs, con esto, por más, que ame a Chitonai, esta no se salva, únicamente puede hacer, 98,982, con sus boosters propios, la ventaja, que tiene Chitonai, para defenderla, y que, no quede tan mal, ante la familia, loliconera, que me persigue, es que Chitonai, puede desplemar su NPs, cada 5 segundos, entonces, esos 98,000, se convierten en 900,000, así de sencillo, Kiara Sashoin, es más de lo mismo, solamente que, con menos carga de NPs, queda en cuarto lugar, con 99,111, quien protea, increíblemente, pierde su puesto, de primer lugar, y queda en tercero, con 102,955, sé que esto, podría ser falso, ya que puede ser modificado, cuando se stackean, sus attacks, sus skills, pero en esta ocasión, solamente lo utilicé, una única vez, por funcionamiento, de esta mecánica, en segundo lugar, quedó, Kiita Soji Alter, con 109,162, también estoy un poco, en desacuerdo, con ese resultado, pero, que se le puede hacer, y en primer lugar, abrumadoramente, e increíblemente, Melt, con 216,942, y eso, que la nerfé, ya que originalmente, Melt alcanzó, los 500,000, pero me la pasé, mucho tiempo, experimentando, distintos combos, y nunca pasé de eso, en FGO, claro está, entonces, bajo mi punto de vista, a pesar de que, los quicks, hacen trampa, Melt, si puede hacer, muchísimo daño, decide dejarla ahí, porque no afecta, que la corone, como la reina, de los alter egos, porque, no es como si, un alter ego, pudiera entrar, al top 5, es una triste historia, chicos, pero bueno, así, puedo coronar, a mi reina, Melt, como la reina, de los alter egos, porque tiene, un ego, muy grande, o sea, su vestido, ahora bien, prosigamos, y casi, para terminar, los foreigners, únicamente, tenemos a 3, y los 3, me encantan, así que, no fue fácil, decidir, especialmente, porque, especialmente, porque, dos de ellos, tienen exactamente, el mismo ataque, Abby, y Hokusai, tienen 13,245, puntos de ataque, y, únicamente, quedó, en tercer lugar, nuestra queridísima, Naso XX, porque, bueno, ya saben, 11,000 es, menos que, 13,000, yay, pero, si activamos, sus CNPs, la situación, cambia drásticamente, si, parece que no, pero es porque, el poder del quick, a que me refiero, si, XX, activa, su ventaja, contra foreigners, o con Saber Face, puede alcanzar, casi, los 200k, de daño, entonces, en teoría, debería ser, en primer lugar, pero, como no puedo, utilizar ese tipo, de ventajas, en todos los casos, pues, pobrecita, se queda en tercero, ahora, en segundo lugar, se queda, Hokusai, con 155,000, uno de daño, aproximadamente, y, en primer lugar, les juro, que no, por favoritismo, la reina, de los foreigners, la primer foreigner, y, mi queridísima, hija, que necesita, panqueques, a Abigail Williams, con 185,196, de daño, chicos, no, no se sorprendan, era obvio, es Buster, ¿por qué no iba a ser esto, el daño que podría alcanzar? Los demás eran un quicksionards, no es trampa, no es favoritismo, era necesario, pero bueno, con esto concluimos, las semifinales, ahora sí podemos ir, a las finales, si sacamos a todos los servants, con una cantidad mínima, de ataque, podemos deducir, cuáles son los 6 servants, que merecen, estar en el top 6, acabo de decir, 6 servants, y top 6, les juro que este top, les juro que este video, me está haciendo daño, ahora bien, en sexto lugar, con 233k, queda abuelito, tú, 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 así es, abuelito, no logra subir al podio, e increíblemente, Ilia, sí, con 235k, Ilia queda en quinto lugar, no me siento bien con esto, en cuarto lugar, con 248k, queda Seagull, y con esto, ya saben, cuál es el Saber, más poderoso, sin duda alguna, en tercer lugar, el Berserker, más poderoso, nuestro Papi Q, con 254k, en segundo lugar, por más que me duela, está Jalter, con 260k, y en primer lugar, está Karna, con 298k, cuál es el problema, según yo, es pequeñito, y debo de aclarar, que aquí, tal vez si, me esté cegando un poco, el favoritismo, pero tengo que aclararlo, aunque el daño bruto, de Karna, sea de 298k, en realidad, no es así, porque este, se divide entre 3, entonces, su daño bruto, en realidad, es aproximadamente 100k, mientras que, Jalter, son 260k de golpe, así que, vamos a dejar esto, Jalter, es el mejor Servant Single, mientras que Karna, es el mejor Servant Aoi, yay, 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 llegamos a esta conclusión, a través de mucho trabajo, créanme que fueron, varias horas de cálculos, no estoy feliz, con el resultado, al 100%, con respecto, a que Servant, subieron al podio, yo sabía, muy internamente, desde un principio, que Jalter, en cuestión de poder, era el Servant, más poderoso, pero aún así, si metemos factores, como la vida, los revivirs, la posibilidad, de bustearlo, de otras maneras, podría ser, que hay Servants, que superan fácilmente, estos números, así que, como repito, y no me cansaré, de repetirlo, esto solo es especulativo, y podría estar, completamente equivocado, y bueno, ya con la respuesta, de quienes son los Servants, según yo, a través, de las mecánicas, de la matemática, y la fórmula, mafufa, que utiliza, para sacar, el ataque máximo, vamos a ir, al Lord, ay Dios, esto va a doler, antes que nada, vamos a olvidarnos, de la conclusión anterior, si, y vamos, desde cero, para definir, según el Lord, del Servant, y saber, quien es el más poderoso, debemos explicar, que son, las gemas, del infinito, de fate, claro, que hay un equivalente, o sea, estamos hablando, de los elementos, más poderosos, del Nasuverso, déjenme explico, el mundo de Nasu, se basa en la magia, una magia, que viene, de un mismo punto, derivado, de la tierra misma, sus entidades, y claro, su origen, tú, no, maldita sea, de origen, verán, Gaia, es la representación, de la tierra, aquella, digamos, entidad, que busca, el bien de la tierra, y Alaya, es la entidad, derivada de Gaia, que fue creada, por el subconsciente, colectivo, para preservar, la especie humana, y la encargada, de bien, registrar, a todos los Servants, o todos los espíritus, heroicos, en el trono de los héroes, o, reclutar, a los Counter Guardians, con ese fin, destacando, a los magos, o seres humanos, más habilidosos, hay que definir, que, Nasu, le da mucha importancia, al origen, que es el origen, es una especie, de conexión, con la raíz, la cual, es en sí, de donde viene, toda la magia del mundo, y bajo el concepto, de manejo, de magia de Fate, el maná, o la semilla de la vida, que transfieres, a tu Servants, en las noches, proviene, de ahí, los magos, en Mahouka, y en Fate, buscan desesperadamente, la raíz, es la profundidad, de todos los secretos, y hasta el momento, solo existe un ser, en Fate, que cuenta, con la línea directa, al origen, más, seguiremos explicándolo, más adelante, asimismo, el origen, rompe las reglas, de los magos, es como, diría, una piedra filosofal, ya que, un mago, sin circuito, mágico, o sin talento, con la magia, si conoce, su origen, puede explotar, sus cualidades, al máximo, el ejemplo, más claro, de esto, viene siendo, Emilia, ya que, este, es un mago, mediocre, logró descubrir, que su origen, era la espada, o la imagen, mental, de la misma, por eso, su potencial, para crear, dichas armas, le permite acceder, a su propio, noble fantasma, siendo este, el Unlimited Blade Works, el origen, en si, rompe las reglas, del circuito, mágico, ya que, el cuerpo de Emilia, no puede, emplear, tanta magia, como su origen, le permite acceder, por eso mismo, existe, el concepto, chinilla, morenilla, y negrilla, ya que, estos son los pasos, en el daño, que se está haciendo, a si mismo, por utilizar su origen, hay que aclarar, que el origen, también, no busca ser amable, con su usuario, y, pues, a pesar, de que Emilia, puede explotar, sus cualidades, utilizando, el Unlimited Blade Works, la verdad, es que, lo está matando, por dentro, no es en todos los casos, pero, si en el caso, que más conocemos, ¿entonces, me estás diciendo, que Emilia, es el más poderoso, por Lord, porque puedo utilizar, su origen? Claro que no, querido, claro que no, sería una broma, o hasta un insulto, para ustedes, que yo tratara, de argumentar, porque Emilia, podría ser, el Servan, más poderoso, así que, vamos a ver, aquellos 5 Servans, que sus youtubers, favoritos, conocedores de Fate, han denominado, a candidatos, como el Servan, más poderoso, y por eso, podemos empezar, con el amigo, de todos los niños, Gilgamesh, bajo reservas, de mi parte, podemos concordar, que el Rey de los Héroes, no se llama, así solo porque sí, no únicamente, tiene acceso, a todos los nobles fantasmas, que han sido utilizados, en la era de los dioses, sino, que este, es portador, de Euma Elish, un arma, que se dice, que separó, el cielo y la tierra, un arma, de nivel dios, al nivel de la misma Excalibur, o hipotéticamente, la lanza de Izanagi, su armadura, es de un nivel superior, y su posición, como semidios, del mestizo, más poderoso, en todo Fate, nos pone en dudas, si califica, como el Servan, más fuerte o no, ya que a este, le gana mucho, la arrogancia, o sencillamente, lo matas, antes de que se ponga serio, no tiene la capacidad, de llamarse a sí mismo, el Servan, más grande, digo, lo derrotó, Emilia, un humano, que sí, ciertamente, el Unlimited Blade Wars, es la contraparte, de la puerta de Babilonia, bien, eso ya todo el mundo lo sabe, pero aún así, Gilgamesh, con todo el potencial que tenía, si hubiera usado, a Euma Elish, desde un principio, hubiera destruido, el Unlimited Blade Wars, tan rápido, como destruyó, el noble fantasma, de Iskandar, pero adivinen que, su arrogancia, le ganó, y le costó un brazo, es una lástima, que no puede estar, más arriba del podio, por su personalidad, por esa razón, a quien yo denominé, como el Servan, por el Euma Elish, es Enkidu, el cual, según Strangefake, está al mismo nivel, o incluso superior, que nuestro queridísimo Archer, y este, si tiene una conexión, directa con la raíz, aunque tiene problemas, para alcanzarla, y no se ha explicado, muy bien, en Strangefake, por eso, todavía tenemos que dejarlo, un poquito divagando, acerca de, que tan poderoso, realmente puede ser Enkidu, el problema, es que para que este, pueda acceder, a su origen, necesita utilizar, el Euma Elish, lo cual, como siempre, es una limitante, que daña muchísimo, a la hora de pensar, que Servan, merece ser, el más poderoso, depender de un noble fantasma, no está bien, por eso, pasamos, aquel, que puede utilizar, cualquier cosa, como un arma, de destrucción masiva, Alcides, no puedo mentir, no he leído, Strangefake, pero leer, de las hazañas de Alcides, es un nivel superior, otro semidios, pero prácticamente, a diferencia de Gilgamesh, que todas sus cualidades, fueron dadas, por su posición, y riqueza, Alcides, entrenó toda su vida, claro, es Hércules, en persona, aquel, que inició, a los espartanos, el gran héroe, de la mitología griega, si su versión, Berserker, está a otro nivel, imagínense, como está este hipotético, Heracles Salter, es imbatible, tiene The God Hand, tiene Nine Lives, y, cabe aclarar, que es plenamente, consciente, de sus habilidades, y estrategias de combate, por lo cual, es imbatible, lo repito, de verdad, es un ser, capaz de vencer, inclusive, a Gilgamesh, y a Jack the Ripper, sin ningún problema, sin contar, que este, no se limita, al uso del arco, como es la costumbre, de los archers, este, puede utilizar, 12 nobles fantasmas, derivados, de su noble fantasma, dada la redundancia, llamada, 12 trabajos, que le dan, repito, 12 diferentes, nobles fantasmas, representativo, a cada trabajo, sin contar, que este cuenta, con una habilidad especial, llamada, la caja de Pandora, que le permite, copiar, un noble fantasma enemigo, y los puede almacenar, prácticamente, me cuesta pensar, en un ser más poderoso, que este, cabe aclarar, que en el caso, del rey Arturo, o de Gilgamesh, que podrían ser considerados, en el grupo, de los más poderosos, esto es porque, dependen, estrechamente, de su noble fantasma estrella, pero en el caso del Cid, es directamente, él es una bestia, podrían usar, sus 12 trabajos, y aún así, sería casi imposible, abatirlo, aunque me viene, en la defensiva, de meter Servants, del Muncel, ya que están, fuera de las reglas, comunes, del trono de los héroes, no podemos descartar, la idea, de que Kiara, o Vivi, como Servants superiores, el problema, con ellas, es que sus poderes, rompen el espacio, en el que habitan, y en torno al día, fuera del ciberespacio, no tienen el mismo nivel, si no, pregúntale a Gilgamesh, máximo, todopoderoso, del Muncel, además, que Archer y Nembles, no son los mismos Servants, solo tienen una apariencia similar, pero, acaso, habrá un counter guardian, que rompe las barreras, y merece estar, en el podio, pues si, esta, Majin Saber, y les juro, que no es fanburismo, si fuera el caso, trataría de argumentar, que Shuten Doji, es el Servant más poderoso, ya que es posible, hija de Yamato Norochi, pero, ese no, entra en esta lista, por Kokita Alter, bueno, si contamos a Guda Guda, como una fuente confiable, nos narra, que Majin Saber, es el Servant más poderoso, y punto, está hecha para matar, a todo lo que existe, en la franquicia de Fate, es su razón de existir, y literal, tuvo que ser derrotada, por personas de otras franquicias, para que pueda ser retenida, y si lo tomamos literal, esta palabra, diríamos que, es que no es que sea todopoderosa, sino que, estrictamente, tiene que enfrentarse, contra otras franquicias, para ser derrotada, ya que tiene la capacidad, de asesinar a cualquier persona, de Fate, yay, entonces, en nuestro Servant, más poderoso, en teoría, tendría que romper, esta regla, de ser parte de Fate, lo cual, podría ser complicado, pero, si tenemos un Servant, en el video, que rompe eso, aunque claro, la Counter Guardian, no es ni cerca, de tan poderosa, como es Majin Saber, pero si, esta es la Counter Guardian, más poderosa, que Alaya, alguna vez, haya invocado, ahora bien, antes de terminar, y llegar, con el que yo considero, que es el Servant, más poderoso, tenemos que aclarar, que, que es más poderoso, que el concepto, de la muerte mismo, aquel que le dio un significado, y que vive por ello, Hassan y Sabah, el viejo hombre de la montaña, un favorito, y no puedo negarlo, es implacable, en muchos casos, considerado, gran asasin, aunque el título gran, ya no se sabe muy bien, a qué se refiere, ya que nunca lo han utilizado, correctamente, él tiene el poder mismo, de matar conceptos, matar, conceptos, léase, él volvió a mortal, a un inmortal, siendo la diosa, a Tiamat, aunque claro, eso le costó, su título, como gran, por lo cual, no se sabe, si ese, gran acontecimiento, lo puede repetir, o es que fue una situación, de gran riesgo, donde tuvo que sacrificar, todo su potencial, algún día lo sabremos, espero yo, aún así, estamos de acuerdo, de que el rey Hassan, es un Servant único, aquel que es uno, con la muerte, y si él quisiera, podría acabar con facilidad, a muchos de ellos, sin contar, que cada golpe que da, puede automáticamente, asesinar a cualquier Servant, o enemigo, para ser más precisos, pero fuera de las reglas de Fate, eso está aún más roto, porque estaríamos hablando, de que él tiene la capacidad, de asesinar, a cualquier cosa, solo por voluntad propia, aunque lastimosamente, hay algo, mucho más roto, en el universo de Nasu, un elemento, digno de llamarse, superior, a la fe de la muerte, un elemento, que hace a la muerte, visible, antes de hablar, del Servant, que yo considero, el más poderoso, por Lord, debemos aclarar, que podemos divulgar, lo que queramos, pero el personaje, más poderoso de Fate, siempre será, Taiga, si, definitivamente, es Taiga, tiene el plot armor, ¿qué? ¿no? ¿no? ¿pero si es Yancha, en Fate? Bueno, está bien, los personajes, más poderosos, de no Fate, sino de todo Nasuverso, son los Aristóteles, los seres, más antiguos, del Nasuverso, siendo el Taimun, el peligro, más grande, de la humanidad, y actualmente, si tuviéramos, que elegir, a uno, para decir, que es el personaje, más poderoso, al cual tenemos, conciencia, que existe, tendría que ser, un personaje, que ya ha interactuado, directamente, con Fate, en anteriores momentos, el Crimson Moon, el Aristóteles, o el, arquetipo, de Aristóteles, de la Tierra, siendo Arquave, también conocida, como el prototipo, o el arquetipo, de la Tierra, siendo lo más cercano, a un Aristóteles, de la Tierra, Arquave, es en sí, la esencia, o el espíritu, más poderoso, existente, actualmente, en el universo de Fate, sabemos que existe, sabemos que está ahí, sabemos, que puede provocar, mucho caos, casi con su poder, omnisciente, pero el problema, es que, específicamente, Arquave, no es ese ser, todopoderoso, es Crimson Moon, la contraparte, o el alter ego, de Arquave, quien tiene, todo ese potencial, oculto, así que, mientras que está, encerrado en Arquave, no está dentro, de las capacidades, es más, Chiquitón, no pudo derrotarla, en una ocasión, claro, la agarró por sorpresa, pero le hizo cachitos, utilizando un elemento, que hay otro personaje, que lo utiliza, 700 veces mejor, y, ya no voy a largar más esto, hablemos de, lo que según yo, es, la Servant, más poderosa, de todo Fate, si pudiera utilizar, todas sus capacidades, claro está, en el Nasu Verso, al igual que Naruto, hay distintos ojos especiales, los más conocidos, son los ojos de la petrificación, de las hermanas Gorgona, pero hay varios, más, el más importante, y un elemento, prácticamente, imbatible, son los ojos, de la percepción mortal, el Servant, que yo considero, el más poderoso de Fate, posiblemente, tan solo, por debajo de Arcway, utilizando, el Crimson Moon, y, nótese que, no sé que tan poderosa, puede llegar a ser, a Oko, sería, Rougi Shiki, y, ahora trataré, de justificar mi respuesta, como mencioné, los elementos, más poderosos de Fate, son la representación, de la tierra, Gaia, Alaya, la raíz, el origen, y, el elemento destructivo, más poderoso, son los ojos, de la percepción mortal, de Rougi Shiki, o solo Shiki, de ahora en adelante, Shiki, tiene todos estos, en un solo cuerpo, spoiler, de la película final, de Kira no Kyokai, para ser precisos, del epílogo, Shiki, no, vacío, es uno, de los seres, más poderosos, del naceo verso, y, ahora diré el porqué, para empezar, que Shiki, tenga múltiples personalidades, no es de a gratis, su familia, le metió un proceso, muy extenuante, en la que ella, se vio obligada, a crear su segunda personalidad, que sería consumida, por origen, para que esta, se conectara directamente, con la raíz del mundo, y se volviera, más cercano, a ser un dios, en la actualidad, más este poder, solo la tiene, la tercera personalidad, de Shiki, ahora, a explicar, quien es Shiki, esta tercera personalidad, Shiki vacío, o Shiki void, como lo conocemos, normalmente, es la voluntad, del cuerpo, que se manifiesta, como la personalidad, original, y es esencialmente, la raíz misma, después de haber, existido, siempre en la brecha, entre sus dos personalidades, oculta su existencia, utilizando ambas personalidades, creadas por ella misma, esta personalidad, se aloja en el cuerpo, en lugar de las otras, personalidades, que se alojan en la mente, después de que Shiki Rogi, naciera, los Rogi, se dieron cuenta, de que la niña, carecía de personalidad, para solucionar, este problema, despertaron, a la fuerza, el origen de Shiki, el vacío, al obtener, una personalidad, a través del origen, el nuevo ente, inmediatamente, fue capaz, de ver todos los eventos, registrados, por la raíz, y decidió, que todo carecía, de sentido, e interés, creo, las personalidades, perfectamente, divididas de Shiki, y Shiki, tal y como, la familia, Rogi deseaba, y a continuación, ella se recluyó, detrás de estas dos, debido a que ella, no tiene ningún interés, en nada, debido a su omnisciencia, generalmente, permanece, latente, dentro de Shiki, ahora, hablemos, de su arma, más poderosa, los ojos, místicos, de la percepción, mortal, puede ser, descritos, como un circuito, que se abre, en el cerebro, y los ojos, del usuario, para permitir, percibir, la muerte, como señales, visuales, en forma de líneas, de muerte, y puntos de muerte, a pesar de que, Rogi Shiki, solo es capaz, de ver las líneas, de muerte, ciertas líneas, se agrupan, para formar, los puntos de muerte, que puede ver Shiki, su uso, no es totalmente, dependiente, de los ojos, del usuario, ya que, todavía puede, ver, la línea, en caso de que, quede ciega, o incluso, si se le arrancan, los ojos, en lugar de ver, es más, como si, esta observara, todo a un nivel superior, al percibir la muerte, se puede decir, que esta está vinculada, con la raíz misma, es normal, que al cortarle el cuello, un ser vivo, este muera, por el contrario, al no cortarle el cuello, no morirá, los ojos místicos, sin embargo, pueden ignorar la causa, permitiéndole matar, e incluso, al cortar una zona, que no sería mortal, en un ser vivo, al poder ver, las líneas de la muerte, y cortar una de estas, el objetivo, muere sin más, es prácticamente, el borrado, de la existencia, en lugar de la destrucción física, por lo que el objeto, se detiene, desaparece, Shiki, es capaz de desactivar, y activar su habilidad, haciendo que sus ojos, tengan un color normal, cuando lo tienes activado, siendo este negro, pero cuando usa, los ojos místicos, de la percepción mortal, estos ojos, tienen un color azulado, Roger, Roger no daña, la fuerza vital, de su víctima, corta su conexión, con la fuente misma, de la vida, directamente, esta no podría ver, lo que vienen siendo, los signos de vida, en algo que está muerto, por así decirlo, si ella, quisiera romper, un teléfono, pero ese teléfono, ya no sirve, no vería, ninguna línea de vida, pero si esta, viera, por así decirlo, una computadora, encendida, y quisiera destruir, esta computadora, vería su línea de vida, pero esto no se limita, solo a objetos y personas, Roger puede incluso, eliminar conceptos, tienes gripe, lo elimina, destruyendo el concepto, de la gripe, tienes una idea, pues apuñala, el concepto de tu idea, y la borra, estás tomando veneno, elimina las toxinas, para que no te envenene, tienes un poder, super canalla, que podría destruir, todo el mundo, pues apuñala, el origen de ese poder, y te quedas sin defenso, incluso si sus ojos, Shiki es una fuerza a temer, posee una gran fuerza, reflejos, agilidad, que van más allá, de lo que un humano, puede hacer normalmente, junto a eso, posee un gran nivel, de autosugestión, que le permite, aumentar sus alcances, y poder límite, y no hablemos, de que pasa, si toma una katana, no obstante, Shiki tiene su debilidad, si la fuente de vida, de su rival, es distinta, puede tardar más, en hallar su origen, y existencias, más allá de la vida, y la muerte, pueden causarle problemas, pero al mismo tiempo, Shiki tendría dificultades, enfrentándose a otras criaturas, por ejemplo, Time Mercury, que no viene siendo humano, el cual, tiene un flujo de vida, distinto a aquellos, que viven en Gaia, pero, en estos casos, que sucede, entra nuestro, serman, más poderoso, Shiki Void, todos tenemos una conexión, con Alaya, que es cortada al nacer, y en los pocos casos, que no se corta, esta conexión, no tiene efecto real, pero en Shiki, se mantuvo, esta conexión, y su condición, de doble personalidad, le permite a Alaya, desarrollarse, con personalidad propia, pero no fue hasta, que Shiki, la segunda personalidad, desapareciera, y Shiki, conociera, el verdadero concepto, de la nada, que, bueno, es el vacío, que le permitió, que Alaya, tomara un lugar en ella, pero al no tener, un verdadero interés, no despertaba, no obstante, al despertar, es una fuerza de temer, Void, es Alaya misma, manifestándose, a través de Shiki, y al ser, la fuente del origen, bueno, podría fácilmente, reescribir o borrar, la realidad, a su conveniencia, fuera al afectar, a los cosas, a nivel submolecular, o incluso viajar al pasado, y manipular la evolución, de las cosas, al ser Alaya misma, fácilmente podemos concluir, que podría destruir, a cualquier Servant, ya que recuerden, que los Servants, están hechos, de los registros Akashicos, de hecho, el solo concepto Shiki, es tan poderosa, que Nasu, trató de nerfearla, con la creación, de Shiki Tono, en Tsukihime, fuera de eso, Shiki, tiene personalidades, muy distintas, Shiki es una chica, estoica, y callada, que no teme a matar, si es necesario, aunque curiosamente, nunca ha matado a nadie, Shiki, su segunda personalidad, era más racional, alegre, y animada, mientras que, el tercer Shiki, vacío, o Alaya, es una Uyosama, común y corriente, siendo solo, Kojuto, el único en el cual, se ha abierto, inclusive, esta le ofreció, entregarle su poder, para que, bueno, es su hombre, es su amante, ya que lo amaba, con toda locura, decidió, que le podría hacer un favor, pero este, la rechazó, cosa, que le impactó, increíblemente, le regaló un deseo, libre de reglas, y este, lo rechazó abiertamente, indiferentemente, de cuanto, quieran nerfearla, Nasu, Shiki, y Roji, es sin lugar a dudas, uno de los personajes, más ridículamente, poderosos, allá afuera, es básicamente, una diosa, con control, de todos sus poderes, únicamente, si se volviera, a Arco, y de un Servant, de clase type, podríamos decir, que, podría haber un Servant, que le dé lucha, en todo caso, por ahora, no hay forma, Shiki es la más poderosa, si no me crees, solo miren este monólogo, que tiene Shiki con Kojuto, y de un Servant. ¿Qué es lo que ha pasado?, porque no hay forma, sin lugar a dudas, sino que es un Servant. ¿Qué es lo que hay en este momento?, pero, creo que hay un precio más poquito, que es algo que hay en este momento, pero, lo que no hay en este momento, creo que, para que no hay, El rey ha-san también tiene esta kill Este no tiene los ojos místicos de la procesión mortal Este solo tiene voluntad propia Este no es un dios Y en todo caso si este puede matar a todo hasta conceptos con su fe Este no es capaz de revivir, reconstruir o recrear o cambiar algo No es un dios Si quieres meter a un pseudo-servan Tal vez si fuera su forma reales podrían ser rivales a Shiki Pero la diferencia es que Shiki es una diosa con control de ella misma Los otros dioses son nerfeados con cuerpos humanos Reitero, esta conclusión es totalmente especulativa Yo digo que Shiki es la más fuerte Pero no soy ciego Será hasta el día de hoy el humano convertido en servan más poderoso Con humano incluye a los dioses, claro Pues en el concepto de Fate los héroes y los dioses no necesariamente existieron tal cuales Sino que la humanidad les dio ese poder Es el lugar como dioses Pero ella es literalmente lo más cercano a un dios existente en Fate Pero si hablamos de cosas como los Types O los grandes ancestros como Crimson Moon No podríamos poner en tela de juicios si seguiría siendo infalible Al final Gaia y Alasha son parte de la tierra Y los Types son prácticamente los astros Así que en este tema no solo es especulativo Sino que no hay una respuesta que se pueda solucionar bajo esta conclusión No solo porque hoy día Shiki tal cual quedan las obras y las novelas Es el personaje equivalente a The Truth en Fullmetal Alchemist Simon en Tengen Topago Relagan O incluso Garouk y Suzumiya Dioses de conscientes o inconscientemente viven en un mundo que les aburre Y si somos un poquito más Mainstrip y Guiabuz Podemos decir que Shiki sería el One Punch Man de Nasu Una diosa que no te encuentra el sentido de la vida Pero ustedes que opinan Podría ser que mi fanboyismo Shiki me está cegando O podría ser que hay más datos que no tengo todavía Esta investigación fue durante dos semanas También le pregunté a varios compañeros Feitubers Para que me pudieran dar una conclusión similar Y curiosamente si hubieron aquellos que llegamos a esta conclusión Shiki aparentemente sería el Servant más poderoso Hasta el momento si pudiera utilizar todo su potencial Pero sabemos que está nerfeada porque ella misma sí lo quiere Sin más estaría terminando este tema aquí Amantes de las waifus y hosbandos basados en figuras históricas Amaría ver sus opiniones Y sobre todo estaría respondiendo cada uno de sus comentarios Para ver si todos juntos podemos encontrar una respuesta más concluyente Con esto termino este titánico video Que ya me duele un poquito la garganta Ya nos estaremos viendo hasta el video de persona Que estaría saliendo el día 16 Ya que el día 15 tenemos muchos directos Igual el 16 Así que sin más nos despedimos por ahora Sayonara